Got Talent sigue buscando a sus con su tercera semifinal en directo. Telecinco emite esta noche a las 22 en punto una nueva semifinal en directo de Got Talent. El show presentado por Santi Millán recibirá de nuevo a los bailarines Dakota y Nadia. Tras llevarse el pase de oro de Paula Echevarría en las audiciones. Además, el programa también acogerá en el escenario al bailaor flamenco de 14 años Matías Campos, Martina. La joven que obtuvo el pase de oro conjunto de Los Jueces y Santi con su canción acompañada de lenguaje de signos, Los Magos. Ramóeta Alegría, que consiguieron el pase a semifinales con su fusión de magia y humor, Jean-Luc Bertrand. Que obtuvo pleno de sí es con su número de magia de cerca, el acróbata aéreo Javier Gama, Adriana Macías. Que obtuvo el pase de oro de Santi Millán al demostrar que se puede vivir plenamente sin brazos. Y el acróbata Alexandre Boyemín. Que conquistó al jurado al soportar el peso de un frigorífico con la barbilla. Todos ellos lucharán por conseguir un pase a la gran final de Got Talent España.